Ganancias de más del 4% en los primeros compases de la sesión en el BBVA. El banco ha reportado sus cifras antes de la apertura del mercado, con un beneficio de 1.833 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un descenso del 33,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Aún así, estos números superan las previsiones del mercado. Técnicamente, la compañía ha recortado el rebote del corto plazo que nos invita a pensar en una extensión de las subidas hasta las inmediaciones de los máximos del gas bajista que se dejará tras el Brexit y que presenta en los 5,68 euros. A pesar de los últimos descensos, seguimos pensando que el banco acabará cubriendo este nivel de precios, aunque más lentamente. Por debajo, eso sí, es muy importante que no abandone el soporte de los 4,74 euros, ya que esto le dejaría el camino libre para un nuevo ataque a los mínimos anuales alcanzados el pasado día 24 dibujados en los 4,42 euros. Si al final perdiera este nivel de precios, se complicaría fuertemente sus perspectivas técnicas, siendo muy probable que acabemos viendo una continuación de los descensos hasta el nivel de los 3,57 euros. No volveremos a ver una señal de fortaleza importante mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 6 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia bajista del alcista.